Hola amigos, buenas tardes, como están? Les saluda Rafael de Serranos Vlog Pues este día vengo a enseñarles un nuevo guisadito que les voy a traer aquí a ustedes Acompáñenme a verlo Bueno amigos, pues vamos a estar ocupando un par de ajos y un pedacito de cebolla, miren Eso es lo que vamos a estar ocupando Ok, miren aquí ya te puse yo algunos ajos aquí en la licuadora Son cerca de unos 8 ajos y este pedazo de cebolla Lo voy a moler ahorita y acompáñenme a ver lo demás Le voy a estar poniendo un poco de sal también, miren Ahí está Bueno aquí ya tenemos nuestra carne de puerco, son costillas de puerco Miren pues vamos a, ahí ya tiene un poquito de agua Ahorita le voy a incorporar todo lo que puse, ahora si que fue el ajo Con la sal y la cebolla, miren Ok, todavía le quedó aquí, pero ahorita le voy a echar agua porque todavía le falta otro poquito Entonces este, ahorita lo voy a poner a hervir No debe de ser mucha agua para que podamos este, que se cosa rápido Y ahí está Es todo lo que voy a hacer Y ahorita ya lo voy a poner a cocer Acompáñenme Para que vean mis ricas y deliciosas costillas Como van a quedar, me voy a chupar los dedos Y toda la gente que lo va a probar Se va a chupar los dedos Así es que acompáñenme, no se vaya Para que vean esta receta de costillas de puerco Bueno amigos Pues estaré usando esta estufita Que la vendemos también en nuestra tienda de artesanías MXartesanías.com Nosotros vendemos estas también Como para día de campo y todo eso Son muy efectivas A nosotros nos las compran muchas personas que trabajan en el campo Para hacer su comida Pues si ustedes alguna De alguno de ustedes quieren alguna de estas Pues vayan a mi página de MXartesanías.com Y ahí la podrán agarrar Pues miren, yo voy a estar ocupando esta Porque yo mi estufa ahorita no sirve Se descompuso Y pues estamos en comprar otra ¿Verdad? Pero mientras pues Tenemos que hacer de comer aquí en casa Y pues vamos a ocuparla Así es que acompáñenme Bueno queridos amigos Pues aquí ya tenemos nuestra carne Aquí ya la estoy poniendo Vamos a ir revolviendo un poquito Para que Todo el ajo que le puse La cebolla y la sal Se le rieguen todo muy bien Y miren que bien rico sabe Háganlo Inténtenlo Y me dejan en los comentarios Si lo hicieron y que tal les quedó Miren ahorita vamos a seguir Con los siguientes pasos Bueno amigos pues aquí ya se está Ya está hirviendo nuestra carne Vamos a dejar un rato más Aquí ya se está hirviendo nuestra carne Amigos miren Que rico Sabroso Parece Carnitas Bueno Prácticamente es como un tipo Carnitas ¿O no? Si Tiene hasta el sabor Parecido Pero Vamos a ir A ir A ir A ir A ir A ir Hay que esperar A que A que se doren Un poquito más Para echar bien chile Ok Bueno pues acompañemos Para ver como nos va a quedar Nuestro platillo De costillas Con chile verde Mmm Ya se me antoja Ok Vamos a echar Nuestro chile Un poquito Miren 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 Que rico Miren Miren Vamos Ammonos Bien sabroso Va a estar esto Ahí está Como ven Un poquito Que hierva Y Va quedando Miren Vamos Vamos a ponerle Norfisa Miren Para que haga un sabor Bien sabroso Bien rico Vamos a Que se deshaga Ahí todo Pues no se vaya Miren De verdad Hágalo En casa Está bien sabroso Se acompaña Con un poco De frijoles Y algo de arrocito Y es todo Y un rico Con opalitos También Con verdolagas Mmm Con verdolagas De verdad Esas verdolagas Ahorita que está lloviendo Aquí es la temporada De las verdolagas Van a salir Ahí está Bueno pues Acompáñenos Vamos a ver Como nos queda Y aquí Que tal sabe Vámonos Bueno Imagino que está bien sabroso Y luego luego hasta huele Hay que dejarlo Unos 5 a 10 minutos Aquí cociendo Para que se saque Todo su sabor Cine Le pusimos Tomatillo verde Le pusimos Chile de árbol Y ya sabe Su ajito Su cebolla Y aquí está Ya miren Mmm Amigos pues ya está aquí Nuestro plato Miren Mmm Que rico Quedó las costillas Con frijoles Y un poquito De queso Así es que Acompáñenme a comer Y vamos a probar A ver que tal está Mmm 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 Está puro punto A la carne Doradita Rica El sal está muy bien Bueno amigos Muchas gracias Por haber estado Conmigo En mi video Haberme acompañado Hasta aquí Y quisiera que me pongan En los comentarios De donde me ven Y pues Gracias Otra vez Gracias Suscríbanse a mi canal Facebook Y Youtube Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!